Hoy acudimos al Tribunal Supremo a presentar una nueva querella contra Quintorra. En esta ocasión lo hacemos movidos por una reflexión que nos está preocupando muchísimo. En su momento, Vox presentó querellas contra los que habían iniciado el golpe de Estado. Los propios autores del golpe de Estado han calificado al golpe separatista como un proceso. Tanto Artur Mas en el año 2015 como Pumdemont formaron parte de él. Vox actuó en los tribunales en el año 2015 contra Artur Mas acusándole de rebelión. Hizo lo mismo en el año 2017 contra Pumdemont acusándole de rebelión. E incluso pidiendo antes de que se produjera la declaración de independencia su detención preventiva como una medida cautelar. Entonces las instituciones no actuaron y lo que hoy vemos es que los autores y los promotores del golpe están libres en el caso de Artur Mas o están fugados como el caso de Pumdemont. A Pumdemont le acompañó el otro día a Quinto Ra en Bruselas para anunciar un nuevo desafío, una nueva vuelta de tuerca en el golpe de Estado y proponiendo literalmente la vía eslovena que es una vía de carácter violento que provocó 62 muertos y que llevó a una guerra de 10 días. Nosotros entendemos que esta declaración de intenciones es de una gravedad absoluta que exige la intervención inmediata de las instituciones. Por eso hoy presentamos la querella por rebelión contra Quinto Ra y pedimos como medida cautelar que sea detenido inmediatamente y que se le aplique la prisión preventiva. Creemos que es la única medida posible para parar el golpe y para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió durante los gobiernos del Partido Popular. Por ahora lo que parece es que la respuesta gubernamental, la respuesta del Estado está caracterizada por la misma debilidad. Hay muchísimos mecanismos institucionales, el artículo 155, el artículo 116, está el Código Penal, está la Fiscalía General del Estado, está la Abogacía del Estado que pueden parar perfectamente el desarrollo del golpe de Estado y sobre todo que lleven a Cataluña a una situación sin retorno y de violencia que es en estos momentos lo que está encima de la mesa. Nosotros por ahora actuamos contra el Gobierno de la Generalidad con esta querella, pero si el Gobierno de la Nación sigue asentado en la dejación de funciones, también actuaremos contra el Gobierno de España. Estamos en directo en 120 minutos en Telemadrid. Sánchez ha anunciado ya medidas como incluso enviar a la Policía Nacional. No sé si a usted le parecen medidas tibias o qué lectura hace también de estas cartas que ha enviado a la Generalitat. Bueno, las medidas de enviar a la Policía y a la Guardia Civil también las tomó el anterior Gobierno, además en unas condiciones absolutamente indignas para las fuerzas de seguridad del Estado y no sirvieron para nada. Sirvieron para contener parcialmente la violencia, pero no sirvieron para detener el golpe. Nosotros entendemos que lo que tiene que hacer el Gobierno de la Nación a través de la Abogacía del Estado y lo que tiene que hacer la Fiscalía es presentar la querella por rebelión contra Quintora y tiene que procederse a su detención porque se ha mostrado partidario de aplicar la vía eslovena. Cualquier otra cosa es un paño caliente y es un parche que no va a solucionar el problema.